Parte número 3 del capítulo 2 del libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perlman, narrado por José Andrés Bolívar Reina, canal Gracia Incomparable TV. Los atributos de Dios. Puesto que Dios es un ser infinito, es imposible para criatura alguna conocerlo exactamente tal cual es. No obstante, se ha dignado amorosamente revelarse en un idioma que podemos entender y esa revelación está contenida en las Escrituras. Por ejemplo, Dios dice de sí mismo lo siguiente, Yo soy santo. Por lo tanto, podemos decir que Dios es santo. La santidad es entonces un atributo de Dios, porque la santidad es una cualidad que le podemos atribuir o asignar a Dios. De manera entonces que podemos regular nuestros pensamientos e ideas con respecto a Dios con la ayuda de la revelación que Dios ha dado de sí mismo. ¿Qué diferencia hay entre los nombres de Dios y los atributos de Dios? Los nombres de Dios expresan su ser todo, mientras que sus atributos indican varias facetas o aspectos de su carácter. Hay muchas cosas que se pueden decir de un ser tan elevado, excelso como Dios, y nuestra tarea quedará facilitada si clasificamos sus atributos. El comprender a Dios con amplitud en sentido absoluto equivaldría a tratar de encerrar al océano Atlántico en una taza, pero Él se ha revelado lo suficiente como para satisfacer nuestra capacidad mental. La clasificación siguiente quizás sea útil. Número 1. Atributos no relacionados, es decir, lo que Dios dice en sí mismo, aparte de la creación. Responden a la siguiente pregunta. ¿Qué cualidades caracterizaron a Dios antes de existir lo creado? Número 2. Atributos activos, o lo que Dios es con relación al universo. Número 3. Los atributos morales, o lo que Dios es con relación a sus seres morales. Atributos no relacionados. La naturaleza interior de Dios. Espiritualidad. Dios es espíritu con personalidad. Juan 4.24. Piensa, siente, habla y, por lo tanto, puede mantener comunicación directa con sus criaturas hechas a su imagen. Como espíritu, Dios no está sujeto a las limitaciones que por tener cuerpo sufren los seres humanos. No posee miembros corporales o pasiones. No está compuesto de elementos materiales. Y no está sujeto a las condiciones de la existencia natural. De ahí, que no pueda ser visto con ojos naturales o comprendido por los sentidos naturales. Esto no implica que Dios viva una existencia indefinida, oscura, insubstancial. Pues el Señor Jesús se refiere a su parecer en Juan 5.37, que lo podemos comparar con Filipenses 2.6. Dios es una persona verdadera, pero de naturaleza tan infinita que no puede ser comprendido a la perfección por la mentalidad del hombre, ni descrito en forma adecuada por el lenguaje humano. A Dios nadie le vio jamás, declara Juan, en el capítulo 1, verso 18, que podemos compararlo con Éxodo 33.20. Sin embargo, en Éxodo 24.9 y el verso 10, leemos que Moisés y ciertos ancianos vieron al Dios de Israel. Ahora, no hay contradicción alguna. Juan quiere decir que nadie ha visto jamás a Dios tal cual Él es. Pero sabemos que el Espíritu puede manifestarse en forma corporal, como lo hemos visto en Mateo 3.16. Por lo tanto, Dios puede manifestarse a sí mismo en una forma que puede ser entendido o comprendido por el hombre. Dios describe también su personalidad infinita en un idioma entendido por la mente finita. De ahí que la Biblia hable de Dios diciendo que tiene manos, brazos, ojos y oídos, que ve, siente, oye, se arrepiente y así sucesivamente. Pero Dios es inescrutable. Como dijo Job 11.7, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? Nuestra respuesta debe ser la siguiente. No tenemos nada con qué sacarla y el pozo es muy hondo. Juan capítulo 4, verso 11. Infinidad. Dios no está sujeto a las limitaciones humanas y naturales. La infinidad de Dios puede ser considerada de dos maneras. Número uno, con relación al espacio. Dios se caracteriza por la inmensidad. Primera de Reyes 8.27. Es decir, la naturaleza de la Deidad está igualmente presente en el todo del espacio infinito, como en cada una de sus partes. No existe parte de la existencia que no sea afectada por su presencia y vigor, y punto alguno del espacio puede sustraerse a su influencia. Su centro está en todas partes, su circunferencia en ninguna. No obstante, debemos recordar que en un sitio particular, su presencia y su gloria se revelan en forma extraordinaria, esto es, en el cielo. Con relación al tiempo. Dios es eterno, como dice Éxodo 15.18, Deutronomio 33.27, Neemías 9.5, Salmo 92, Jeremías 10.10, Apocalipsis 4, del 8 al 10. Ha existido desde la eternidad, y existirá hasta la eternidad. El pasado, el presente y el futuro son el presente para su mente. Por ser eterno, es inmutable. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, dice la palabra. Esta se trata de una verdad consoladora para el creyente, que puede descansar confiando en la verdad de que el eterno Dios es su refugio, y que sus brazos son eternos, Deutronomio 33.27, Unidad. La palabra de Dios dice, Oye Israel, Jehová es nuestro Dios, Jehová uno es. Esta frase es una base fundamental de la religión del Antiguo Testamento, y el mensaje distintivo, característico, a un mundo que adoraba a muchos dioses falsos, como se narra en Éxodo 23, Deutronomio 4.35 y 39, capítulo 6, verso 4, primera de Samuel 2.2, segunda de Samuel 7.22, primera de Reyes 8.60, segunda de Reyes 19.15, Neemías 9.6, Isaías 44, del 6 al 8, primera de Timoteo 1.17. ¿Está en pugna esta enseñanza relativa a la unidad de Dios con lo que enseña el Nuevo Testamento referente a la Trinidad? Debemos distinguir entre dos clases de unidad, la absoluta y la compuesta. La expresión un hombre nos da la idea de unidad absoluta, porque nos referimos a una persona. Pero cuando leemos que un hombre y una mujer serán una sola carne, como dice en Génesis 2.24, tenemos unidad compuesta, puesto que se quiere dar a entender la unión de dos personas. Comparece también Estras 3.1 y Ezequiel 37.17, pasajes que emplean para uno, Echad en el hebreo, el mismo vocablo que se emplea en Deuteronomio 6.4. Un término distinto que es Yachit en hebreo, se emplea para proporcionar la idea de unidad absoluta o calidad absoluta de uno, como nos narra Génesis 22.2, verso 12, Amos 8.10, Jeremías 6.26, Zacarías 12.10, Proverbios 4.3, Jueces 11.34. Ahora, ¿a qué unidad se refiere Deuteronomio 6.4, hablando de Dios? En virtud de que la frase Nuestro Dios está en plural, en el idioma original hebreo Elohim, llegamos a la conclusión de que quizás se indique una unidad compuesta. La doctrina de la Trinidad nos enseña la unidad de Dios como unidad compuesta, incluyendo tres personas divinas, unidas mediante una eterna y a la vez esencial, unidad. Atributos activos Dios y el universo Omnipotencia La omnipotencia de Dios significa dos cosas. Número uno, su libertad y poder para hacer todo lo que es consecuente con su naturaleza. La palabra dice, porque nada hay imposible para Dios. Naturalmente que esto no significa que puede hacer o hará cosa alguna contraria a su propia naturaleza, por ejemplo, mentir o robar, o que hará una cosa absurda o contradictoria o antinómica, como por ejemplo, un círculo triangular o agua seca. Número dos, su control y soberanía sobre todo lo hecho o que puede ser hecho. Ahora, pero si eso es así, ¿por qué se practica el mal en el mundo? Porque Dios ha dotado al hombre de un libre albedrío, que él no violará, por lo tanto, permite acciones malas, pero con un propósito sabio, y con el objeto o perspectiva de vencer finalmente al mal. Solo Dios es todopoderoso, y ni a un Satanás puede hacer nada sin su consentimiento, como nos dice Job de los capítulos 1 al 2. Toda la vida es sostenida de Dios. Esta verdad la encontramos en Hebreos 1.3, Hechos 17.25, verso 28, Daniel 5.23. La existencia del hombre es como las notas de un órgano, que duran mientras los dedos de Dios están en el teclado. Por lo tanto, toda vez que una persona peca, está empleando el propio poder del Creador para afrontarlo. Con referencia tenemos las citas Génesis 1.1, capítulo 17.1, 18.14, Éxodo 15.7, Deuteronomio 3.24, 32.39, Primera de Crónicas 16.25, Job 42.2, Isaías 40.12 al 15, Jeremías 32.17, Ezequiel 15.5, Daniel 3.17, 4.35, Amós 4.13, 5.8, Zacarías 12.1, Mateo 19.26, Apocalipsis 15.3 y 19.6. Omnipresencia. ¿Qué diferencia hay entre inmensidad y omnipresencia? Inmensidad es la presencia de Dios con relación al espacio, mientras que omnipresencia es su presencia vista con relación a sus criaturas. Está presente entre sus criaturas o seres en las maneras siguientes. Número 1. Gloriosa. Está entre las huestes que lo adoran en el cielo. Isaías 6.1-3. Número 2. Está presente de manera eficaz. En el orden natural. Nahum 1.1-3. Está presente de manera providencial. En los asuntos del hombre. Salmo 68.7-8. 4. Está presente de forma atenta. Para los que le buscan. Mateo 18.19 y 20. Hechos 17.27. Número 5. Está presente de manera judiciaria. Para la conciencia de los malvados. Génesis 3.8. Salmo 68.1 y 2. El hombre no puede esperar encontrar un rincón en el universo donde puede escapar de la ley de su Hacedor. La palabra dice, si Dios está en todas partes, tiene que estar siempre en el infierno. Manifestó cierto día un ciudadano chino a un creyente de la misma nacionalidad. Ahora, su ira está en el infierno. Fue la rápida respuesta. Se nos dice que cierto día, un ateo escribió lo siguiente. Dios no está aquí. Su hijita, que estaba aprendiendo las primeras letras, leyó, Dios nuestro aquí. Ella lo convenció de su error. Le hizo comprender su pecado. Dios está presente de forma corporal. En el Hijo. Colosenses 2.9. Que dice, Dios con nosotros. Él está presente de forma mística en la iglesia. Efesios 2.12-22. Él está presente de forma oficial con sus obreros. Mateo 28.19 y 20. Aunque Dios esté en todas partes, no significa que habite en todas partes. Solo cuando entra en relación directa con un grupo o con una persona, se dice que habita o vive en ellos. Como referencia de esto, tenemos a Génesis 28.15 y 16, Deutronomio 4.39, Josué 2.11, Salmos 139.7, Proverbios 15.3.11, Isaías 66.1, Jeremías 23.23-24, Amos 9.2.6, Hechos 7.48.49, Efesios 1.23. Omnisciencia. El conocimiento de Dios es perfecto. No tiene que razonar o reflexionar o descubrir cosas o aprender gradualmente, puesto que sus conocimientos con respecto al pasado, presente y futuro son instantáneos. Gran consuelo proporciona estudiar este atributo. En todas las pruebas de la vida, el creyente puede estar seguro de que vuestro Padre sabe, como dijo Jesús en Mateo 6.8. La siguiente dificultad se les presenta a algunos. Pero el que Dios sepa de antemano de qué manera empleará una persona su libre albedrío no significa que influirá en la elección de éste. Dios prevé el futuro, pero no lo fija o determina para el hombre. Con referencia tenemos los pasajes. Génesis 18.18-19, Segunda de Reyes 8.10, verso 13, Primera de Crónicas 28.9, Salmo 94.9, 139, del 1 al 16, 147, 4 y 5, Proverbios 15.3, Isaías 29.15, 16, 40, 28, Jeremías 1.4 y 5, Ezequiel 11.5, Daniel 2.22 al 28, Amós 4.13, Lucas 16.15, Hechos 15.8 y 18, Romanos 8.27, 29, Primera de Corintios 3.20, Segunda de Timoteo 2.19, Hebreos 4.13, Primera de Pedro 1.2, Primera de Juan 3.20. Sabiduría. La sabiduría de Dios es una combinación de su omnisciencia y omnipotencia. Tiene poder para aplicar sus conocimientos de manera que los propósitos mejores sean realizados o cumplidos por los mejores medios posibles. Dios hace siempre lo que corresponde de la manera correcta, en el momento oportuno. En las Sagradas Escrituras se dice del Señor, bien lo ha hecho todo. Cuando Dios diseña todas las cosas y gobierna el curso de los acontecimientos a fin de que se cumplan sus buenos propósitos, llamamos a ello providencia. La providencia general de Dios está relacionada con el gobierno del universo en general. Su providencia particular tiene que ver con los detalles de la vida del hombre. Como referencia, tenemos los siguientes pasajes. Salmos 104.24, Proverbios 3.19, Jeremías 10.12, Daniel 2.20 y 21, Romanos 11.33, Primera de Corintios 1.24, 25.30. Capítulo 2, versos 6 y 7, Efesios 3.10, Colosenses 2, 2 y 3. Dios tiene absoluto derecho de gobernar y disponer de sus criaturas según su voluntad, como dice Daniel 4.35, Mateo 20.15, Romanos 9.21. Posee este derecho en virtud de su infinita superioridad, de su propiedad absoluta de todo y de la absoluta dependencia, que todas las cosas tienen de él para su continuación. Por lo tanto, no es solo necio, sino también malvado criticar su conducta. El señor D.S. Clark nos dice lo siguiente, y cito, La doctrina de la soberanía de Dios es muy provechosa y estimulante. Si se nos diera a elegir, ¿qué elegiríamos? ¿Ser gobernados por el destino ciego? ¿O la suerte caprichosa? ¿O la ley natural irrevocable? ¿O nuestro criterio miope y pervertido? ¿O por un Dios infinitamente sabio, santo, amoroso y poderoso? El que rechaza la soberanía de Dios puede elegir entre lo que queda. Cierro cita. Atributos morales. Dios y las criaturas morales. Al pasar revista al trato de Dios con la humanidad, aprendemos lo siguiente. Santidad. La santidad de Dios significa esta absoluta pureza moral. No puede pecar ni tolerar el pecado. Éxodo 15-11, Levítico 11-44-45-20-26, Josué 24-19, Primera de Samuel 2-2, Salmo 5-4, 111-9, 145-17, Isaías 6-3, 43-14, 15, Jeremías 23-9, Lucas 1-49, Santiago 1-13, Primera de Pedro 1-15 y 16, Apocalipsis 4-8, 15-3 y 4. La raíz etimológica del vocablo santo es separado, apartado. ¿En qué sentido está separado Dios? Está separado del hombre en lo que respecta a espacio. Él está en el cielo y el hombre en la tierra. Está separado del hombre en naturaleza y carácter. Dios es perfecto, el hombre imperfecto. Dios es divino, el hombre humano. Dios es moralmente perfecto, el hombre es pecaminoso. Vemos que la santidad es el atributo que establece y preserva la distinción entre Dios y las criaturas. Denota no sólo un atributo de Dios, sino la naturaleza divina misma. Por lo tanto, cuando Dios se revela de tal manera que con su divinidad causa impresión en el hombre, se dice que se santifica a sí mismo. Ezequiel 36-23, 38-23. Es decir, se revela como el santo. Cuando los serafines describen el resplandor del que se sienta en el trono, ellos exclaman lo siguiente, ¡Santo, santo, santo! ¡Jehová de los ejércitos! Isaías 6-3. Se dice que el hombre santifica a Dios cuando lo honra y reverencia como ser divino. Números 20-12. Levítico 10-3. Isaías 8-13. Cuando le afrentan al violar sus mandamientos, se dice que los hombres profanan su nombre, lo cual es lo opuesto de santificarlo. Mateo 6-9. Sólo Dios es santo en sí mismo. Se habla de gente santa, de edificios y objetos santos. Pero Dios ha hecho santos o los ha santificado. El vocablo santo aplicado a personas u objetos es un término que expresa una relación con Jehová. O sea, que una determinada persona u objeto ha sido separado o apartado para servir a Dios. Habiendo sido así separados, los artículos deben ser limpios. Y las personas deben consagrarse a fin de vivir de acuerdo con la ley de la santidad. Estos hechos constituyen la base de la doctrina de la santificación. Justicia. ¿Qué diferencia hay entre santidad y justicia? La justicia es santidad en acción. Constituye una de las respuestas. La justicia es la santidad de Dios manifestada en el trato justo con sus criaturas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, dice la palabra en Génesis 18.25. Justicia es ajustarse a un nivel justo de conducta. Es la conducta que corresponde con relación a los demás. ¿Cuándo manifiesta Dios este atributo? Número uno, cuando declara inocente al que lo es y condena al malvado y vela porque se haga justicia. Dios juzga, no como los jueces modernos lo hacen por las pruebas que otros presentan en el tribunal, sino que descubre las pruebas por sí mismo. De manera entonces que el Mesías, lleno del Espíritu Santo, no juzga según la vista de sus ojos ni argüirá por lo que oyera en sus oídos, sino que juzgará con equidad y justicia, como dice Isaías 11.3. Número dos, Dios es justo cuando perdona al penitente. Salmos 51.14, Primera de Juan 1.9, Hebreos 6.10. Número tres, Dios es justo cuando castiga y juzga a su pueblo. Isaías 8.17, Amos 3.2. Número cuatro, Dios es justo cuando salva a su pueblo. La interposición de Dios en favor de su pueblo se denomina justicia. Isaías 46.13, 45.24 y 25. La salvación es el lado negativo, la justicia, el positivo, libera a su pueblo de sus pecados y de sus enemigos, y el resultado es justicia del corazón. Isaías 60.21, 54.13, 61.10, 51.6. Número cinco, Dios es justo cuando proporciona la victoria a la causa defendida por sus siervos fieles. Isaías 59. Después que Dios haya liberado a su pueblo y juzgado a los malvados, tendremos cielos nuevos y tierra nueva según sus promesas en los cuales mora la justicia. Como dice 2 Pedro 3.13, Dios no solo trata o se conduce con justicia, sino que requiere justicia. Pero, ¿y si el hombre ha pecado? Luego, entonces, imparte con misericordia la justicia o justifica al penitente, como dice Romanos 4.5. Esta es la base de la doctrina de la justificación. Se notará que la naturaleza divina es la base para el trato de Dios con el hombre. Según su naturaleza o tal como es, se comporta o conduce. El santo santifica y el justo justifica. Fidelidad. Dios es digno de la confianza más completa. Sus palabras siempre se cumplirán. Por lo tanto, su pueblo debe reposar, por así decirlo, en sus promesas. Como referencia tenemos citas como Éxodo 34.6, Números 23.19, Deuteronomio 4.31, José 21.43 y 45.23.14, Primera de Samuel 15.29, Jeremías 4.28, Isaías 25.1, Ezequiel 12.25, Daniel 4, Miqueas 7.20, Lucas 18.7, 8, Romanos 3.4, 15.8, Primera de Corintios 1.9, 10.13, Segunda de Corintios 1.20, Tesalonicenses 5.24, Segunda de Tesalonicenses 3.3, Segunda de Timoteo 2.13, Hebreos 10.18, 10.23, Primera de Pedro 4.19 y Apocalipsis 15.3. La misericordia de Dios es la bondad divina ejercida para aliviar las desgracias y aflicciones de sus criaturas. Es la cualidad que hace a Dios condolerse y tomar medidas para el alivio de ellas. Y cuando se trata de un pecador impenitente, es la cualidad que conduce a Dios a sentir paciencia longánima. Esto lo dijo, Hutch. Como referencia tenemos las citas Tito 3.5, Lamentaciones 3.22, Daniel 9.9, Jeremías 3.12, Salmo 32.5, Isaías 49.13, 54.7. Si se quiere una de las más hermosas descripciones de la misericordia de Dios, léase el Salmo 103 del 8 al 18. El conocimiento de su misericordia se convierte en fundamento de esperanza y fundamento de confianza. Salmo 137 y Salmo 52.8. La misericordia de Dios se manifestó en forma preeminente al enviar a Cristo al mundo, como dice la palabra en Lucas 1.78. Amor. El amor es el atributo de Dios por cuya razón desea mantener una relación personal con los que llevan su imagen y especialmente con los que han sido hechos santos y son como él en carácter. Nótese de qué manera es descrito el amor de Dios en Deuteronomio 7.8, Efesios 2.4, Sofonías 3.17, Isaías 49.15, 16, Romanos 8.39, Oseas 11.4, Jeremías 31.3. Nótese hacia quiénes se manifiesta en los versículos Juan 3.16, Juan 3.16, 16.27, 17.23, Deuteronomio 10.18. Nótese cómo se demostró Juan 3.16, primera de Juan 4.9, verso 10, Romanos 9.13, primera de Juan 3.1, Isaías 43.3 y 4, Isaías 63.9, Tito 3.7, Isaías 38.17, Efesios 2.4 y 5, Oseas 11.4, Deuteronomio 7.13, Romanos 5.5. Bondad. La bondad de Dios es ese atributo en razón del cual imparte vida y otras bendiciones a sus criaturas. Salmo 25.8, Nahum 1.7, Salmo 145.9, Romanos 2.4, Mateo 5.45, Salmo 31.19, Hechos 14.17, Salmo 68.10, 85.5. El Dr. Howard Agnell Johnson escribe lo siguiente, y cito, Hace algunos años fui invitado a cierta casa a almorzar. El anfitrión me pidió que diera gracias. Después de pedir la bendición sobre los alimentos y de dar gracias por los bienes de Dios que teníamos ante nosotros, el dueño de casa dijo casi con aspereza lo siguiente, En realidad, no veo por qué esa ceremonia tenga razón de ser, puesto que yo mismo proporcioné la comida. A título de respuesta le preguntamos lo siguiente, ¿Se ha detenido alguna vez a pensar que si fracasara la siembra o la cosecha tan solo una vez en el mundo, la mitad de la gente moriría antes que viniera la próxima cosecha? ¿Y se le ha ocurrido pensar que si la siembra y la cosecha fracasaran durante dos años sucesivos, todos morirían antes de la siguiente cosecha? Evidentemente sorprendido, admitió que nunca había considerado posibilidad tal. Luego, insinuamos que estaba muy equivocado al decir que había proporcionado la comida que se nos había servido. Dios le había concedido la vida y la capacidad para ganarse la vida. Dios había depositado el germen de vida en los cereales y animales que empleábamos ahora para alimentarnos, lo cual Él nunca hubiera podido hacer. Le sugerimos que había sido un colaborador de Dios al valerse de las leyes divinas para la provisión de los alimentos que nos ofrecía. Luego le dijimos, si alguno le diera algo, usted le diría gracias. Y si el regalo se repitiera dos o tres veces al día, usted daría las gracias cada vez, respondió entonces afirmativamente. Ahora entiende por qué le decimos gracias a Dios toda vez que recibimos sus bendiciones. Y a ello, Él respondió lo siguiente. Ya veo que el dar gracias a Dios no es cuestión de simple honestidad, sino también de ser agradecido como corresponde. Cierro cita. Para algunos, la existencia del mal y del sufrimiento presenta un obstáculo para creer en la bondad de Dios. ¿Por qué un Dios de amor creó un mundo con tantos sufrimientos? Se preguntan ellos. Las consideraciones siguientes quizá arrojen luz sobre el problema. 1. Dios no es responsable del mal. Si un obrero negligente arroja arena en un mecanismo delicado, ¿debe culparse por ello al fabricante? Dios hizo todas las cosas buenas, pero el hombre estropeó su obra. Sustraiga de los sufrimientos del mundo todo lo que es el resultado del pecado y obstinación del hombre y no quedará mucho. 2. Dios es todopoderoso y, por lo tanto, el mal existe por su permiso. No podremos, en cada oportunidad, entender el por qué el Señor permite el mal, pues son inescrutables sus caminos. Al que es dado a hacerse conjeturas con exceso, el Señor le dice, ¿qué a ti? Sígueme tú. Sin embargo, podemos entender parte de sus caminos lo suficiente como para saber que no comete error alguno. Robert L. Stevenson, el famoso autor, escribió en cierta oportunidad lo siguiente, y cito. Si yo, desde mi atisbadero, mirando con ojos miopes la más pequeña fracción del universo, puedo percibir en mi propio destino evidencias dispersas de un plan y algunas señales de una bondad que todo lo rige, ¿me enojaré tanto como para quejarme de que todo no puede ser descifrado? ¿No debo maravillarme más bien con infinita y agradecida sorpresa de que en un plan tan amplio parece que he podido leer, aunque poco y ese poco fue alentador para la fe? Cierro cita. 3. Dios es tan grande que hace triunfar el bien sobre el mal. Recordemos que hizo que resultara para bien la maldad de los hermanos de José, Faraón, Herodes y de aquellos que rechazaron y crucificaron a Jesucristo. Un sabio antiguo dijo lo siguiente, y cito. El Dios Todopoderoso no permitiría de manera alguna mal en sus obras si no fuera tan omnipotente y bueno que aún del mal podría sacar el bien. Cierro cita. Muchos creyentes han salido de los fuegos del sufrimiento con un carácter purificado y la fe fortalecida. El sufrimiento los ha impulsado a refugiarse en el seno de Dios. El sufrimiento ha sido el dinero mediante el cual han adquirido carácter probado en el fuego. 4. Dios ha organizado el universo de acuerdo con leyes naturales y estas leyes insinúan la posibilidad de accidentes. Por ejemplo, si una persona con descuido o deliberadamente da un paso en el borde de un precipicio, sufre las consecuencias de desobedecer la ley de la gravedad. Sin embargo, estamos de acuerdo en que existen esas leyes, pues de otra manera el mundo se encontraría en un estado de confusión. 5. Se debe recordar que este no es el orden perfecto de cosas. Dios tiene otra vida y una edad futura en el cual reivindicará todos sus actos. En virtud de que Dios trabaja de acuerdo con el sistema horario celestial, quizá pensemos a veces que se demora. No obstante, defenderá a sus elegidos con rapidez, como dice Lucas 18, 7 y 8. No se debe juzgar a Dios hasta que no haya caído el telón del último acto del drama de los siglos. Y entonces, veremos qué bien Dios lo ha hecho todo. Hemos escuchado la tercera parte del capítulo 2 del libro Teología Bíblica y Sistemática de Meyer Perman. Narrado por José Andrés Bolívar Reina. Canal Gracia Incomparable. TV Dios lo bendiga a todos y cada uno de ustedes, amados hermanos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Sin embargo, no se olvide que sus me gustas, comentarios y suscripciones hacen que este tipo de material se difunda por toda la plataforma de YouTube y muchas más personas puedan llegar al conocimiento del evangelio por medio de las escrituras. Mi nombre es José Andrés Bolívar Reina y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión. Para donativos y ayudas al canal, así también como para ponerse en contacto con su servidor, revise la descripción de este video abajo y encontrará un correo con el cual se podrá poner en contacto conmigo. Que Dios los bendiga grandemente y nos estaremos reencontrando en la siguiente transmisión.